¡Qué alegría Scorpio! ¡Feliz cumpleaños para ustedes! Bueno, tú sabías que todas las personas posesivas, oye bien esto, todas las personas posesivas tienen aspectos relacionados a Scorpio, Tauro y a los signos de Tierra. Sin embargo, no es que sean de esos signos, sino que internamente en su carta astral tienen marcado varios planetas dentro de esos signos. Así es. Vamos entonces a ver, nos conectamos ahora con esta maravillosa energía de Scorpio. La primera carta para ti. La primera carta es el éxito, es el avance, la consumación y ese logro que vas a tener. Aquí sale otra carta también que estaba marcada, que es la creatividad. Y esto dice que estás en un aspecto muy positivo, donde estás logrando, alcanzando una nueva meta. Esta meta, esta creatividad, esta oportunidad se te va a brindar. De aquí en adelante vas a tener ciertos aspectos positivos totalmente, donde este signo comienza, arranca con mucha energía esta semana. Tu color magnético es el naranja, el número astral es el 32. Vamos a ver, entonces nos conectamos con la energía de Scorpio. Buenos días. Y comenzamos la lectura del tarot. Tienes aquí la carta del 5 de oro, la carta del 8 de basto. Dice que estás en un momento de tu vida donde ya no quieres seguir arrastrando pesos del pasado y situaciones que ya no crees que tú, crees tú que no van contigo, pero literalmente estas personas están marcadas y conectadas contigo a través del karma. Significa que de alguna forma tienes que continuar ayudando a estas personas, pero hasta un límite, todos tenemos un límite y ese límite lo pone lo que significa el bienestar en ti. Cuando alguien realmente está afectando tu círculo de paz, de tranquilidad y bienestar, entonces en ese momento la persona ya no puede o no debe seguir manteniendo ese círculo tan marcado contigo porque te va a dañar en cualquier momento. Lo que uno puede hacer es ayudarle a esa persona sin abandonarla, pero sí hay que hacer algo. Por otro lado, aquí dice la carta 8 de basto. Estás en una etapa donde la crisis emocional, la sensación en tu vida es de transformación. Te han salido tres veces el número 8, 8 de oro, 8 de basto, 8 de espadas y literalmente esto es una crisis que tiene que ver con situaciones emocionales, sentimentales de tu pasado. Yo creo que cuando estamos en el presente, nos centramos, nos damos cuenta que nos hace bien. Pones en una balanza todo, pero mete todo en la balanza. Tú ves lo negativo, lo positivo y ponlo ahí en ese equilibrio y toma decisiones. Porque lo más importante aquí no es caer en la crisis, sino avanzar. Bueno, tu número clave es el número 8, por supuesto.